Música 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 Lo carchamos Yo a las hombres como si estuviera aquí al lado Música 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 Uy casi me caigo Ya esta ¿Ya lo mataste? Si Se estaba poniendo las cosas Es que es pendejo Ahora si puedo ir por mi Si me mataron Ah si ya me di cuenta Pues ya expectanos ¿Ya qué pedo? A ver ¿Crees que venga? Ah se cayó ¿Qué son idiotas estos peces? ¿En serio? No sé qué hace Que no se matan ¿Qué hacemos? ¿Me vas a gastar todas sus flechas? Qué malo eres Qué malo eres De palazo Y solo queda ese Y otro Y otro más Que está ahí en la esquina A ver si le puedo dar Muchas flechas lagueadas De hecho No tienes una espada de chetada Yo si wey tenía una No me mataron 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 El homie El homie El homie dice Sí Sí Mira Hugo Mira Hugo ¿Qué? Hugo muy güey No mames ya no hubieran llegado Son dos güey Much miedo Sí, les quise Si yo me acerco Ya está Ya está Si podemos Ya se muerda Vamos por todo Aquí está Aquí está Igual hace un día No mames No me mataron Está a dos islas Ya si no le ganamos Borro el Minecraft Borro el Minecraft ¿En serio? En serio Ya si nos gana los dos Yo antes a los dos Borro el Minecraft Podemos ir al centro Vamos por ese meni Ya luego Decidimos quién No manches Va full diamante Aguas 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 No creo que vaya a querer Poner bloques Solo se le va a pasar campeando Tarda Porque las flechas Tardan Demasiado ¿Verdad que sí? ¿Y fue eso? Ya sabes Como ya Parece que Ya le estamos dando fuerte Y le está ardiendo Ahora sí Así podemos Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Bueno Pues Hacemos esto No, hijo Eso Ah, Neil Va a seguir campeando La ratilla Ya que ahí está Mira, yo tengo mejor puntería Que este Se me acabaron las flechas Yo tengo nueve Nada más No le dispare Deja que se le acaben las flechas Fonde el frente Mira Mira que hay más Te das la mitad Yo me lo voy a pasar Conmigo el 31 No tengo flechas Te das la mitad ¿Te das grabando? Sí, cállate Ya está grabando Está a mitad de vida Está a mitad de vida Sí, pero ya Sí, pero ya déjalo Ya vas a terminar Sí No sé Deja que disparen No le disparen nada No le disparen nada Dijo Crash que si no ganaba Iba a borrar un Mike Vamos a ver si de verdad No se va a ver si de verdad No se va a ver si de verdad No se va a ver si de verdad Está ahí en su isla Creo Se cayó al infinito Bueno Crash Tranquilo, tranquilo A ver, espérate, espérate Primero, primero, primero Quiero hacer una miniatura Espérate, vente, vente, vente Todo flechado Yo aquí estoy grabando Esta perspectiva Si quieres que la pase Para que veas Que es chile ¿Cómo me sacas la miniatura? ¿Cómo me sacas la moto? En el F2 A ver, a ver F2 A huevo Pero tapa mi flecha Quieres que grabe la flecha Vente otra vez, otra vez No, más a la derecha Ahí, 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 compa Sobre, sobre Mañana vamos a grabar Todo el día, amigo ¿Mañana? ¿Mañana? Ay, qué pedo ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A la de Juan No, no, no A la de Trin Ya, a la de Trin Ya, a la de Trin Ya, va, güey Otra madre Va a perder Hugo Como siempre ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? Crash, yo creo Los dos explotaron al mismo tiempo Ganó Crash Gané Por un segundo ¿Cuánto te dejé? Creo Somos dos Ya si no le ganamos Borro el Minecraft ¡Suscríbete al canal!